Un problema al que nos enfrentamos día a día, que no solo es propio de nuestra sociedad, y cuando hablo de nuestra sociedad hablo de la española, sino que es algo que por desgracia efectivamente ocurre en todo el mundo y que hay que combatir desde la base. O por lo menos, Raquel, concejala delegada de este área, del área de servicios sociales en el Ayuntamiento de Palencia, hay que intentar combatirla desde la base, desde la raíz, hay que intentar llevar a cabo diferentes acciones para que esta lacra desaparezca algún día, esperemos que lo antes posible. Buenas tardes, efectivamente Nacho, así es, hay que intentar entre toda la sociedad evitar que la pandemia mayor que tenemos en estos momentos, como lacra social, que es la violencia contra las mujeres, se perpetúe, y yo creo que poco a poco programas como este que estamos llevando a cabo nos ayudan a concienciar, es una labor importante, muy importante la que hacéis en este momento desde la Ocho Palencia. Así que agradecidos desde el Ayuntamiento por cedernos este espacio. Bueno, para nosotros es un placer y una responsabilidad también, ¿no?, como medio de comunicación, los medios de comunicación tienen ese fin, ¿no?, de mantener informado al ciudadano, forma parte de nuestra responsabilidad, hacemos este programa, mañana además emitiremos a las cuatro y posteriormente a las nueve y media de la noche esos premios meninas, que reconoce la labor de muchas mujeres, premios muy importantes. Esto es una lucha de toda la sociedad, tiene que ser así, y decíamos acciones concretas que desarrolla el Ayuntamiento, pero como desarrollan otras administraciones, y muchas veces es importante también coordinándose entre las distintas administraciones. Así es. Mira, de hecho, gran parte de las actividades que vamos a llevar a cabo en estos días, de esta forma tan atípica por la situación epidemiológica actual, que nos obliga a hacerlo todo de una forma digitalizada, en programas como este o a través de las redes sociales o de YouTube, están financiados, de hecho, por la Consejería de Familia, de la Junta de Castilla y León, la Gerencia de Servicios Sociales, quienes económicamente aportan un dinero para que nosotros podamos desarrollar programas, ¿no? Entonces, pues hay parte de esa primera alianza. Otra de las alianzas que vamos a ver es que precisamente hemos centrado casi toda la actividad que vamos a desarrollar en torno a este Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, van a estar denominadas trabajo en red. Es decir, vamos a ver cómo podemos trabajar todas las entidades públicas y, en este caso, también las que trabajan en el tercer sector, para unar esfuerzos y hacer un trabajo en grupo. Bueno, es, por ejemplo, tenemos a la vista las jornadas Tejiendo Red, que se van a desarrollar este jueves y este viernes. Efectivamente. Ya el nombre es muy significativo del objetivo que persigue, ¿no? Pues es en la línea de lo que veníamos hablando. Sabemos que muchas entidades llevan a cabo proyectos que tienen que ver con la mujer, no solo con aquellas que son víctimas de violencia de género, pero en este caso nos vamos a centrar en aquellas que padecen lo que ya hemos denominado esta lacra, ¿no? Y vamos a intentar tejer esa red para que unas y otras entidades pongamos en valor lo importante que es ayudar, apostar, por qué estas mujeres salgan de ese agujero en el que se encuentran metidas y puedan, bueno, encontrar una autonomía personal, laboral, que les permita dar ese paso adelante, porque en muchas ocasiones este miedo a qué va a ocurrir después es uno de sus principales problemas. Entonces vamos a usar el mecanismo que nos ofertan las redes sociales, el trabajo online no presencial, pero para hacer estas jornadas de formación en las que están invitadas a presenciarlo todas las entidades del tercer sector de Palencia y en las que muchas de ellas además serán quienes nos informen y al resto de la sociedad, a nosotros incluidos. O sea que creemos que es un programa importante en el que vamos a fortalecer las redes que ya existen, pero digamos visibilizarlas y darles mayor densidad. Claro, entonces por un lado ahondar en el enfoque preventivo, pero sin dejar de lado tampoco algo muy importante en lo que es la lucha contra la violencia de género, como es la atención temprana, ¿no? Podríamos decir que son dos pilares básicos. Pues has dado en el clavo, es fundamental que la atención sea temprana, la educación es el pilar fundamental, puesto que sin una buena educación y además también desde edades tempranas, es un poco reiterativo, pero temprana, en la edad de inicio de conocer que una persona pegue a otra ni la maltrate de ninguna forma, ha de estar bien visto socialmente, o sea, quiero decir, ningún tipo de violencia, pero hoy centrándonos en la violencia contra las mujeres, que al final no es solo de las mujeres, porque luego todos los convivientes de esa familia, los menores, los mayores, los padres de la mujer que ven esa violencia, todos son afectados, ¿no? Entonces, efectivamente es una violencia que hay que erradicar. Claro, estoy pensando que precisamente el área de servicios sociales en Palencia es el que trata directamente esta problemática, con un enfoque, entiendo que transversal, porque también es un amplio paraguas servicios sociales que toca desde infancia hasta tercera edad, pasando por mujer, juventud... Juventud, efectivamente, todos, abarcamos todos. En este caso, aunque vengo como concejal delegada del área de servicios sociales, también lo hago como concejal de mujer, y luego nos acompañará Víctor como concejal de juventud y de educación, que son las tres principales áreas en las que trabajamos dentro de servicios sociales con la prevención temprana, con la actuación temprana y con la prevención en cualquier etapa vital. Bueno, hablábamos antes de las jornadas. Otros años hay muchos actos de celebración. Este año entiendo que la situación, fruto de la pandemia, obliga a adaptarse a las circunstancias, reducir todos los eventos, obviamente, pero intentar que se pueda seguir haciendo algo, que siga estando presente este día. Pues efectivamente, pero nos hemos apoyado en esto, en las nuevas tecnologías. Así vamos a tener, pues mañana el manifiesto será online, será distribuido a través de nuestras redes sociales y a través de YouTube del ayuntamiento, pero será virtual, no habrá un posicionamiento en el que la gente pueda verlo en persona, sino que será algo atípico. Las jornadas serán también de forma atípica. Hemos realizado más proyectos, todo esto para establecer esta red de apoyos de la que hablábamos, en las que vamos a ver desde la Concejalía de Infancia y Juventud, se han rodado dos jornadas, una que es Educación y Inigualdad y otra que es Formas de Violencia y su Representación en la Infancia, que estarán colgadas en nuestras redes sociales también y que vamos a ver un abordaje desde, pues es transversal, como muy bien indicabas antes, no solo propio de la Concejalía, sino también desde otras entidades, como la violencia, en este caso de la infancia, se puede erradicar, empezando por una educación, por una concienciación y sobre todo abordando y trabajando individualmente con las personas que lo sufren o que lo ejercen. Estoy pensando en actos concretos que quizás otros años teníamos muy presentes, estamos viendo el tono morado del plató adecuado con la celebración, otros años hemos visto al Cristo de morado también, ¿no? Bueno, pues este año no lo vamos a ver. La diferencia, un poco por simbolizar o por manifestar nuestras condolencias con aquellas mujeres que han sido asesinadas, más bien con las familias de estas víctimas y en general de todas aquellas mujeres que padecen violencia machista o de género o violencia contra la mujer, puesto que así es el día, el Cristo del Otero no se va a iluminar y es en señal de duelo, decíamos. Bueno, pues vamos, si le parece Raquel, a conocer tres testimonios muy importantes y muy desgarradores de tres mujeres que precisamente han sido víctimas de violencia de género y que se han atrevido a contar a toda la sociedad su problema, que es lo que cuesta muchas veces, cuesta mucho denunciar y cuesta hablar del problema, ¿no? Y vamos a ver cómo son tres mujeres valientes que nos ayudan al resto de la sociedad a ponernos en su piel y desde luego este es el enfoque que desde la concejalía queremos dar cuando hacemos este tipo de trabajo de tú a tú. Vamos a ver hoy dos vídeos, si hay alguno más que hemos guardado para estas jornadas que celebraremos el 26 y 27, pero efectivamente este es de los más... ¡Gracias! 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 Tuve la mala suerte de que mi marido se enganchó a la heroína, conseguí sacarle de la heroína, pero se enganchó a las diacepinas, le conseguí sacar pero se enganchó al alcohol. Yo me llevaba muy bien con él, la verdad es que nunca tuve quejas de él, siempre me quería, a pesar de sus problemas, siempre tenía algo hacia mí, pero tenía sus arrebatos y sus cosas. Y ese día, que no viene a casa, que no viene a casa, que no viene a casa, cuando llamó a la puerta yo le abrí y me senté a ver la tele. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ya no le vi venir. Empezó paliza tras paliza tras paliza y cuando abrí la puerta, fui de escaparme, los vecinos llamaron a la Guardia Civil. La Guardia Civil fue la que me salvó, bueno, los vecinos. Cuando entró la Guardia Civil le pillaron a punto de clavarme el cuchillo en la espalda, le quitaron el cuchillo de la mano. Y cuando entró la Guardia Civil, se le cogieron, le metieron en la cocina, él llorando, pidiéndome ayuda. Yo intenté salvarle diciendo que no había pasado nada porque, claro, yo no denuncié. Fueron los vecinos, a él se le llevaron, a mí me llevaron al hospital. Al día siguiente tuvimos un juicio rápido y me dijeron, tiene usted diez minutos para sacar lo que pueda en una maleta. Usted ya no vuelve a su casa. En el juicio rápido que tuvimos, me dice mi abogada que yo tengo que abandonar mi casa. La digo, yo quito la denuncia y me dice, no puedes quitar la denuncia, tú no la has puesto. Tú tienes que abandonar tu casa. Y la digo, no tengo dónde ir, no tengo dónde ir. Llamaron no sé quién y apareció un piso de gente de la Curroja y me recogió en un piso de protección. Que llaman el piso de emergencia, que llaman, eso no lo llaman. Entonces cuando yo vine aquí a Palencia, me recogió Ana, que era la directora de la casa de acogida de aquí de Palencia. Maravillosa, maravillosa. Me han tratado muy bien. Luego conocí a Juani, que fue una de mis cuidadoras, con la que tengo una gran amistad. Vine sin ropa, sin dinero, con 60 años, si absolutamente cero. Yo estoy muy bien aquí. Cuando ya me dijeron que tenía que marcharme de la casa de acogida, me cogí un pisito, un apartamentito, que me buscó Juani porque la tuve de secretaria. Y estoy fenomenal. Entro en mi casa, soy independiente. Hombre, yo tuve que... A mí me quitaron un montón de dinero para pagar sus deudas. ¿Me entiendes? O sea, para cobrar pensión estoy divorciada, pero para pagar las deudas no estoy divorciada. Quizás cuando cayó enfermo, quizás cogí el rol de madre. Pero le he querido mucho. Mucho. Y he luchado por él todo lo que podía hacer, pero no le vi venir. Yo no denuncié. Porque no me dio tiempo. A mí me salvaron la vida los vecinos. Mis vecinos me salvaron la vida. Mis vecinos. No sé quién. No sé quién. Pero mis vecinos me salvaron la vida. Yo quizás no sé lo que hubiera hecho. Hubiera pensado... Es que está enfermo. Es que toma mucha medicación. Es que se ha emborrachado. Quizás hubiera pensado y no lo hubiera denunciado. Pero yo adelante a denunciar a todas. Denunciar, 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 denunciar. Me enamoré de él incondicionalmente. O sea, estaba loca, perdida. O sea, a mí me decía, tírate por un puente. Y yo iba y me tiraba. Y nos vinimos para aquí. Nos alquilamos el piso. Y ahí fue donde empezaron los problemas. Porque él se drogaba. Y yo no quería... Yo decía, bueno, lo hace de vez en cuando. El problema que hoy en día los jóvenes parece ser que si no hacen eso, no se divierten. Entonces dije, bueno, pues a mí no me afecta. Claro, pero al tiempo me fue afectando emocionalmente. Porque económicamente también. Pero el dinero va y viene, ¿sabes? El problema... A mí me empezó a hacer daño psicológicamente. O sea, me empezó a hacerme sentirme fea. Porque solamente vales para trabajar. No hablaba. O sea, no me dejaba explicarme en público. No me dejaba decir mi opinión. Entonces yo, pues, a veces por no discutir me callaba. ¿Sabes? Decía, pues vale, pues es así, me callo y mira. Mañana será otro día. Y empezamos, empezamos. Hasta un día que me pegó. Pero yo ya no era valiente. Porque ellos no te pegan de primera. Ellos te hacen... Te lesionan psicológicamente. Te hacen depender de ellos emocionalmente. Y te destruyen como persona. Y una vez que han conseguido eso, es cuando vengo y te pego. Y de ahí, eres mía. Eres mía y no hay más. Y vas a hacer lo que yo te diga, lo que yo te mande, lo que yo te ordene. Y si no, te pego. Son tan cobardes que demuestran su hombría y su valor pegando a aquella persona. Y eso no se puede consentir. Yo, de hecho, mis amigas, cuando se lo he contado, de que me pegaba, mis amigas me decían, Erika, ¿cómo? Pero si tú eras... Yo he sido siempre fuerza. Y yo en el colegio estaba pegando a una niña y yo iba, me metía. Y si me tenía que pegar yo con esa persona, me pegaba. O sea, que era coraje, fuerza y valor. Entonces, mis amigas no lo entendían. Cómo yo he podido... Pero es lo que te digo. Emocionalmente y psicológicamente me destrozó. Me hundió. Me hizo... Dependía de él. Yo pesaba 40 kilos. Claro, no comía. No me entraba de los nervios. No, 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 no podía. Y él me destruyó, o sea, psicológicamente. Es por lo primero que atacan, la psicología. Porque yo ahora viene alguien y me pega. Y lo primero que hago, pues voy a comisaría, le denuncio. O hasta me defiendo. Porque es así. Pero en ese momento viene alguien que no es alguien, que es tu pareja. Que es la persona con la que estás durmiendo y estás teniendo tu vida. Con la persona que te quieres casar, tener tus hijos y hacer tu vida. Pégame. Pégame. Te dejo. ¿Por qué? Porque creo que... O sea, y de hecho te hacen sentir a veces como que es tu culpa. Que te pega porque tú te lo mereces. Bueno, a mí me decía que si yo miraba a chicos que... A ver, que yo tenía... Yo era... Los ojos eran para ti. A mí me tenía él. Yo era él, 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 él. O sea, yo estábamos en Galicia, en una aldea, perdidos. No había nadie en esa aldea. Solamente unos tíos de él. Que yo salté porque él pegó a una perra mía. Y salté y le dije, se acabó. O sea, pégame a mí, pero a mi perra no la pegues. Claro, ya, pues me fue a dar con un paro la escoba. Me le partió en tres. Aguanté. Yo me encerré en una habitación. Y por la ventana pedía socorro. Porque, a ver, no había nadie en el pueblo, pero, digo, lo mismo sus tíos que viven unas manzanas más allá me oyen. No me veían. Entonces, ¿qué pasó? Que él me cogió del pelo. Había unas verjas, una ventana. Me cogió del pelo y yo sentía que mi pelo me le arrancaba. Me hacía... ¿Sabes? Y de ahí, pues claro, yo me di ofensa, mis brazos. Yo pegó un puñetazo en cristal. Me corté la mano. Me metí para adentro. Él entró, reventó la puerta. Entró por mí. Estuvo cuatro horas pegándome. Cuatro horas. Hay un recuerdo que me levanto en el cuarto de baño empapada y llena de sangre. Me partió la nariz, me partió la mano. Este dedo me acabó aquí. Entonces, hubo un momento que yo pude ver el irme, escaparme. Y yo me salí corriendo y una de mis perras vino conmigo. Y me fui a estar donde sus tíos. Sus tíos, cuando me vio, me dijo, Erika, ¿qué os ha pasado? Has tenido un accidente. Y digo, no, que me mata. Que me mata. Ahora, ante todo, no dejas de ir por tus pensamientos, sino hazlo. Después lo piensas. Pero vete, denuncia y luego ya, con ayuda de la gente que te quiere, porque es que si lo piensas, no vas y lo denuncias. Te quedas parada. Vete y denuncia. Y luego ya tendrás personas, amigos, familia, que te van a arropar. Que siempre hay alguien que nos quiere. Porque amor no es pegar. Ni hacerte sentir inútil. Eso no es amor. Y ante todo, quírete a ti misma. Porque todo empieza, cuando te empiezas a querer a ti misma, es cuando empiezas a darte cuenta que el mundo es precioso. Con sus más y con sus menos, pues si no sería muy aburrido. Pero, ante todo, empezar a saber a quererte. Porque se nos olvida. Y hay que empezar a saber a quererte. Y cuando tú te quieras, lo demás viene solo. Estaba con él desde que tenía 18 años. Él no estudiaba. Él trabajaba en una fábrica de ladrillos. Y yo estudiaba. Hice derecho. Él y mi hermano me animaron para hacer judicaturas. Con 29 años empecé, casi 30, y aprobé con 32. Hasta entonces, todo perfecto. Era mi media naranja, que se suele decir. Pues era mi complemento perfecto. Y me apoyaba absolutamente todo. Hasta el momento en el que aprobé. Bueno, un mes antes de aprobar. Yo le tenía que estar agradecida de que yo había sacado la posición gracias a él. Que es diferente. Y yo siempre diré ante todo el mundo, como siempre he dicho, que él ha estado conmigo siempre. En muchos malos momentos que he tenido, porque en una oposición tienes altos y bajos. Y siempre ha estado mirado. Eso es cierto. Pero de ahí a que el mérito se le atribuya a él, lo he comprendido después. Para mí era todo. O sea, es que yo le veía realmente como la persona que sin él no hubiera probado. No hubiera llegado a ser nada. O sea, le necesitaba absolutamente para todo. Yo consultaba hasta si me tenía que ir a comprar unas gafas, a ver, que viniera conmigo para ver las que me quedaban mejor. Yo ya veía cosas, evidentemente. Las tapaba. Las tapaba como hacemos todas. Las víctimas. Y más yo. Yo quería hacer ver como que no. Porque él era una... Ahora veo que es como un adolescente. Como un crío. Mal criado. O sea, así era él. Mi hijo mayor me decía con ocho años y siete, mamá, déjale, ya se le pasará, déjale. Eso era al principio. Pero ya cuando cumplió los nueve me dijo, mamá, ¿no te das cuenta de lo que dice y hace? Y eso fue lo que él detoró. Cuando él vio que no me podía controlar. Yo hacía muchos meses ya había decidido no contar nada sobre mi vida. No sabía lo que hacía, no sabía con quién hablaba, me miraba el móvil, me espiaba a ver dónde iba o no iba. Y eso que siempre, si salíamos a cualquier sitio, íbamos juntos. Pero el hecho de ir a mi trabajo, el tratar con hombres, con abogados, con guardias civiles, eso le envenenaba. Y me fui a yoga, dejé los niños a una amiga y cuando volví, él estaba envenenado ya. Total, ya no se controlaba. Yo sabía que no se iba a controlar, pero yo no podía mover ni un dedo. O sea, si a mí me pegaba, yo tenía que aguantar porque sabía que la profesión que tengo y yo lo que tenía que era recabar pruebas. Él me lo reflotaba una y otra vez. Entonces, ¿quién te va a creer a ti? Tú eres la magistrada, yo soy cualquiera de la calle, pero tú eres la que sabes. ¿Quién te va a creer? Entonces vino a por mí directo, me enganchó del cuello, me tiró contra una pared, me agarró el cuello fuerte, me levantó el puño y me dijo yo a ti te rajo. Yo sabía que al día siguiente iba a ser peor, yo eso lo grabé porque ya estaba preparada con el móvil, grabé el sonido, lo llevaba en la sudadera metido. Entonces lo que hice fue aguantar un día más, digo sé que mañana va a ser peor porque hoy no se ha salido con lo que ha querido. Y efectivamente, al día siguiente ya vino a por mí, estábamos en la cocina, yo estaba con el móvil, le llevaba la mano, iba grabándole pero él pensaba que iba a llamar a guardia civil. Cogió un cuchillo primero de cocina, normal, y me lo puso así delante. Tú llamaba a guardia civil, yo de la cárcel salgo pero tú del cementerio no. Y le soltó y dijo no, este es pequeño, uno más grande. Y cogió uno así. Y en ese momento yo llamé a mi hijo, Jaime, y en ese momento mi hijo resulta que estaba ya viéndolo. Le vio y le soltó el cuchillo. Pero si no, posiblemente no estaría aquí. Miedo tengo, pero no me lo puedo permitir. Porque tengo dos hijos y yo tengo que ser fuerte y tengo que seguir adelante. Yo soy víctima, pero soy magistrada. He sido magistrada de violencia de género durante casi nueve años en Cervera. Y soy ahora magistrada otra vez de violencia de género, cargo que he pedido expresamente. Porque nadie más que yo sabe lo que pasa a una verdadera víctima. Y cuando hablo de víctima, de una verdadera víctima que se la ve a leguas. El patrón es para todas la misma. El del maltratador, igual. Igual, igual, igual. Y las víctimas podemos discrepar de una u otra forma. Pero las mismas. Maltrato psicológico y después cuando ya no pueden contigo viene la agresión física. Y si te dejas te matan. Se les permite cientos de quebrantamientos. Los quebrantamientos tenían que establecerse un límite de quebrantamientos. Una agravación de los quebrantamientos en cuanto a las penas. Porque el quebrantamiento es dos cosas. Una, tirándolo a lo poco, anuncia que ya está ahí y no te va a dejar en paz. Y con lo cual te crea desasosiego e intranquilidad. Y por otra parte, en los casos más graves, que no te deja en paz, como me ha ocurrido a mí. ¿Qué puedes pensar? Voy a por ti. Es lo más normal. En cuanto te descuides, voy a por ti. Lo primero es denunciar. Que es un gran problema. Porque para eso tienes que estar preparada. Y lo normal es o te da una pariza, que estás hecha polvo y te recoge cualquiera. Un vecino, un quien sea, y te dice por Dios. Y vas al centro de salud y se inician los trámites así. O te vas a la policía y es lo mismo. O ya alguien en quien confías mucho le cuentas tú y te dices, acabo. Si no lo haces tú, lo hago yo. Pero si no, te dan el empujón. Es muy difícil que tú lo hagas. Yo ahora sí, pero estoy contenta porque puedo ayudar a las demás. Y eso para mí es una gran satisfacción personal. Porque yo sé lo que tienen en sus cabezas cada una de ellas. Y antes de que hablan, sé lo que les está pasando. Porque lo he vivido yo. Pero también sé distinguir a las que no. Que también las hay y nos perjudican a todas las demás. Pero sí, que denuncien. Y continuamos con este programa especial dedicado al Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género. Y nos acompaña en estos momentos Gemma Infante, que es la adjunta al Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia. Muy buenas tardes, Gemma. Buenas tardes, Nacho. Bueno, este es un tema primordial del que se habla mucho siempre. Pero vamos a intentar acercar algunas claves para entender un poco mejor el problema, cómo se produce, cómo detectarlo. Quizás también, ojalá, cómo atajarlo. Lo primero que habría que saber es cómo detectarlo. ¿Cuáles pueden ser esas señales de alarma? Vamos a decirlo así, que cualquier ciudadano que nos ve puede detectar en su casa, esperemos que no, o en otra, y que quizás pueda ser ese toque de atención para intentar intervenir. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos y voy a tratar de explicarte lo que me dices, Nacho. Efectivamente, no es tan fácil, a primera vista, ver cuáles son las señales de alarma, porque no hay una relación de casualidad, sino hay una relación correlacional. ¿Qué quiere decir esto? Primero, lo que tenemos que hacer es un estudio, un diagnóstico general, donde vemos el genograma familiar, vemos el subsistema conyugal o la relación de pareja, el subsistema parental, si hay menores a cargo, el momento evolutivo, y a partir de ahí podemos ver determinados indicadores que nos van a dar información. Por ejemplo, en una relación de pareja es importante valorar quién toma las decisiones importantes, quién tiene el poder en esa relación de pareja, si hay un reparto equitativo o realmente hay una relación asimétrica. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es la escucha de necesidades del otro? Algo que es muy importante en una relación de pareja, la valoración de la intimidad. ¿Se escucha el estado emocional, lo que el otro quiere, las necesidades que tiene o realmente solamente se mira hacia una persona misma? O sea, esos son indicadores que nos van a dar ya pautas de cómo está esa dinámica y esa relación de pareja. Estoy pensando que son detalles hasta cierto punto, hasta cierto punto sutiles y que seguro que más de una persona que nos esté viendo estará reconociendo en otras y que ahora puede entender qué puede significar o puede ser indicativo de algo que no queremos ver, claro. Por ejemplo, ¿quién toma las decisiones importantes? A lo mejor, no, yo tomo esta decisión, pero ¿qué decisión? Vamos a comprar una casa, ¿quién lo decide? ¿Es algo consensuado? ¿Quién maneja el tema económico? Quiero decir, el reparto de poder que sea equitativo, la comunicación, que no se normalice los temas de violencia a partir del sistema conyugal y cómo se reparte eso en el sistema parental con los hijos, son indicadores que a priori nos va a decir cuando algo marcha bien en esa familia o no. Como indicadores de alarma, que es lo que te comentaba. No hay una relación de causalidad, sí de correlacional. Vamos a verlo primero, los traumas de apego. Cuando alguien ha vivido en su familia de origen una situación de abandono, de maltrato, de violencia entre la pareja, eso puede ser un facilitador, no necesariamente, pero puede ser un facilitador porque los traumas de apego es algo que nos impide en un futuro relacionarnos adecuadamente con otras personas. Cuando tú has vivido eso de tus seres queridos, de tus figuras de apego, te va a influenciar indiscutiblemente. De ahí... No necesariamente quiero decir que lo vayas a ver como algo bueno, sino como algo normal. Y ese comportamiento que a ojos de la sociedad es censurable, pues el niño lo ha vivido como algo normal y al final eso se perpetúa, ese comportamiento. Se transmite casi de padres a hijos, por desgracia. Se normaliza o podemos normalizar algo que no es normal, porque la violencia no es normal. Tema de consumos, quiero decir, también es un facilitador de adiciones. Tema de estrés, no es lo mismo una familia que tenga un desempleo, que tenga una situación precaria económica, que tengan un familiar muy enfermo o alguien, una persona con necesidades educativas, quiero decir, que todos los factores y cómo lo vive también la persona, porque al fin y al cabo son las atribuciones que hacemos, si son estables, si son inestables, la percepción que tenemos de esa realidad. O sea, cuando hay una situación estresante y el sentido y el significado que cada persona le da es un facilitador también, un desencadenante posible de la situación de violencia. Que normalicemos la violencia, o sea, que veamos las consecuencias de la violencia. Como comentaba, quiero decir, imaginemos que la persona que maltrata ve que su comportamiento hacia la mujer tiene resultado, que recibe un reforzamiento negativo, de alguna manera volvemos a repetir ese acto violento para conseguir lo que queremos, que es la manipulación tanto de los pensamientos, como de los sentimientos, como en definitiva del comportamiento. Una cosa, Nacho, perdona, que es muy importante, es también que diferenciemos. La violencia simétrica, o violencia agresión, y la violencia complementaria, o violencia castigo. ¿Qué diferencia hay? Porque tiene un sentido que nos puede ayudar un poco a la hora de comprender cualquier relación de pareja. En la violencia simétrica, como comentaba antes, que uno de los valores que tenemos que valorar en el subsistema conyugal o en la relación de pareja, la simetría de si los dos están iguales o por el contrario uno está arriba y otro está abajo, que es cuando nos va a dar un indicador de que esa pauta de interacción, esa estructura familiar no es correcta, en la violencia simétrica los dos están al mismo nivel y lo que hay es un desafío, tanto del hombre como de la mujer hay un desafío de decir en esa conducta que al final puede terminar en un acto violento y ahí puede haber una culpabilidad y la rehabilitación y el tratamiento es mucho más positivo porque hay una simetría. Pero cuando hay una violencia complementaria, donde realmente hay una estructura muy diferente dentro de ese genograma familiar y concretamente de esa relación de pareja, lógicamente hay una diferencia de poder fundamental. La culpabilidad normalmente no existe, no hay un desafío sino que hay una agresión ya para ejercer esa superioridad que yo siento de ti, de mí sobre ti y ahí es una situación diferente, violencia simétrica, violencia complementaria. Es que estaba pensando que hablamos de violencia de género y violencia lo entendemos o lo podemos entender siempre como actos violentos como agresiones en definitiva, pero pueden ser agresiones verbales, pueden ser físicas obviamente, que es de lo que estamos hablando, psicológicas, puede ser ese machacar continuamente a la otra persona minimizando su personalidad y en definitiva eclipsándola. Mira Nacho, cuando yo he trabajado con grupos de acto de ayuda en el Ayuntamiento de Palencia que siempre ha tenido mucha implicación con el tema del tratamiento y de la ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, realizábamos un grupo de autoayuda que se llamaba Mujer no está sola y a lo largo de todas las intervenciones que han sido muchas, de todas las supervivientes porque son verdaderas supervivientes, realmente lo que me transmitían o lo que me decían que el maltrato psicológico es lo que más secuelas les ha quedado y lo que peor llevan, porque una torta, una lesión cuando realmente al final no termina en una agresión importante, pues una bajada de autoestima donde directamente hay una humillación, una intimidación con la mirada, con los gestos, donde te prohíbe hacer determinados comportamientos, un aislamiento social que es otro de los indicadores, el aislamiento de las redes sociales, o sea no tener redes naturales de apoyo, que es algo fundamental por lo que hay que trabajar y por eso muy bien anteriormente Raquel explicaba que dentro de la concejalía de la mujer una de las perspectivas que se hacía era lo de tejiendo una red para unir alianzas con todo el tejido asociativo que está interviniendo en el área de mujer, aparte de los profesionales de servicios básicos y especializados, para ir en la misma dirección, porque si tiene un aislamiento social es muy difícil salir de esa situación porque se va a encontrar sola. Estoy pensando que, aparte de que probablemente sin lo uno no habría lo otro, sin ese machaque psicológico, verbal, continuo, las mujeres quizás tendrían más fácil, entre comillas, darse cuenta del problema en el que están metidos, puede que sea así. También muchas veces existe el mito de que esto siempre les pasa a mujeres que no tienen muchos estudios, vamos a decir, que no tienen un gran nivel cultural, o mujeres que no tienen muchas posibilidades económicas y por eso se sienten más atadas a su agresor. Y estos son mitos que se quedan por su propio peso, lo hemos visto en los testimonios. Efectivamente, Nacho. La realidad es que es una población muy diversa la que sufre esta situación. Hay perfiles donde hay personas con una preparación extraordinaria. De hecho, muchas veces, en contra de lo que pensamos, el que una mujer tenga una preparación exquisita, es un impedimento para dar un paso adelante. En contra de lo que pensamos, que decimos, bueno, pues hay un estatus social bajo, a veces cuando hay una formación, ¿qué va a pensar la sociedad de mí? Yo que tengo este puesto, que estoy ubicada en esta situación, que tengo estas perspectivas. Realmente hay una población muy diversa, con perfiles muy distintos, aquí no se habla ni de un nivel académico, ni de un nivel económico, o sea, es una situación que afecta de la misma manera a todos los perfiles de mujeres. Y luego, realmente, una de las dificultades con las que se encuentran muchas veces, es el tema de los hijos. Cuando hay menores a cargo, ahí tienen mucha dificultad a la hora de dar un paso adelante. En contra de lo que vemos en el día a día, cuando yo les preguntaba y hablábamos que por qué no daban el paso adelante, una de las respuestas que quiero recordar que me querían decir es que es por mis hijos. Y yo les decía, realmente, es la peor manera de ayudarles, porque tus hijos no necesitan esto. O sea, el no tener, a veces no tener esa independencia económica y tener menores a cargo, a veces es un obstáculo para buscar soluciones. Por eso yo creo que es importante pensar en ellos, porque al fin y al cabo muchas veces los menores son las mayores víctimas de la violencia de género porque hay una instrumentalización. Es la forma más cruel de hacer daño a la mujer, a través de esas amenazas, esa coerción, el decir, te voy a quitar al hijo, voy a denunciar a protección de menores, no vales nada como madre. Quiero decir, esa instrumentalización, incluso buscar en determinados momentos el apoyo de los hijos y meterles en ese juego familiar que se hace para atacar a la mujer, es lo más cruel que se les puede hacer. Decías, hay un maltrato físico, hay un maltrato psicológico que al final les derrumba, les rompe la autoestima, donde se sienten, porque ¿a quién se maneja mejor? A un listo o a un tonto, pues al final les termina haciendo creer, porque la gran mayoría son mujeres inteligentísimas, pero las terminan creyendo, así de hacer, que son tontas, que no tienen capacidad, que son malas madres y a partir de ahí manejamos mucho mejor. En todo esto, Gemma, ¿qué papel tiene la sociedad o qué papel debe tener? Porque hablábamos, por ejemplo, de cuando se encuentran esas mujeres con las limitaciones económicas, quizás la sociedad debería proporcionar una respuesta o un cierto colchón para permitir o facilitar las denuncias. No sé si quizás deberían tener toda la sociedad en su conjunto una respuesta más contundente o un tejido más consistente para ayudarlas. Pues esto es responsabilidad de todos, Nacho. Quiero decir, primero debemos de partir de esa premisa, no podemos decir responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie. Yo lo daría a la vuelta y diría, es responsabilidad de todos, de toda la sociedad, donde cada uno, desde su faceta, primero como persona, y luego a través de los diferentes profesionales que debemos trabajar en red y de una manera coordinada, y los poderes públicos que deben de invertir en esto, porque esto es una realidad que tenemos ahí, debemos buscar una respuesta y un apoyo. Porque realmente es algo muy duro que tenemos ahí y no podemos ni debemos cerrar los ojos. Bueno, pues esperemos que tomemos nota entre todos, que está en nuestra mano. Gemma, muchas gracias por haber venido y por todo el trabajo, sobre todo, que hacen desde el área de servicios sociales en ayuda a todas estas mujeres que padecen la violencia de género. Gracias a vosotros. Nos acompaña ahora en nuestro plató Almudena Luis, que es trabajadora social del Ayuntamiento de Palencia, técnico referente en lo que tiene que ver con violencia de género, con esta lacra, que por desgracia está muy presente en nuestra sociedad. Almudena, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el origen de la violencia de género? Porque hemos estado hablando de muchos aspectos que conciernen a esta lacra, pero ¿cuándo surge este problema? ¿Cuál es el origen de esto que muchas veces se perpetúa? ¿Pero dónde está el germen? Sí, bueno, podríamos decir que vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad en la que a lo largo de la historia y todavía hoy en día las esferas de poder siguen existiendo o sigue predominando la figura masculina en número y en determinados puestos donde todavía hay poder o se puede decidir por parte de los hombres, en el ámbito de todo tipo, político, socioeconómico, jurídico, etc. Es verdad que ha habido un avance, indudablemente, que la mujer se ha ido incorporando, pero sigue esa desigualdad. O sea, el origen está en la desigualdad. Y luego, por otro lado, también en la socialización, el cómo nos enseñan desde pequeños los distintos roles, los distintos estereotipos de cómo tú eres niño, se espera esto de ti, cómo eres niña, se espera esto de ti, y incluso nos van socializando desde la escuela, que es el primer sitio, la familia, luego la escuela, y ahora vamos a llegar a la Navidad, incluso con los juguetes, los roles, el cómo nos van enseñando, nos van diciendo, no, es que estos son para los niños y esto es para las niñas. Entonces, en esa desigualdad que existe, pues también existe una desigualdad en el reparto de poder, en el reparto desigual de qué actividades y qué tareas sigue ejerciendo el hombre en esa supremacía, o más importantes o más relevantes, y cuáles se espera de la mujer o sigue haciendo la mujer. Claro, es que esto es verdad, como comentaba, que se han dado pasos, pero a todas luces parecen insuficientes. Quiero decir, a lo mejor, para una mujer cuya juventud se desarrolló en España en los años 60-70, se ha avanzado muchísimo, pero para las jóvenes de hoy en día queda muchísimo por hacer. Es que ya partíamos de una desigualdad muy pronunciada, claro, en los años que tú haces referencia, pues no había ni derecho a voto, ni derecho a tomar decisiones, incluso en el ámbito más doméstico, o antes comentaba también Gema, quién toma decisiones en el seno familiar también, y luego eso tiene una trascendencia, o tiene una consecuencia también a nivel social, en todo lo demás. Claro, hay una serie de mitos también en torno a la violencia de género, pero antes hablábamos, por ejemplo, con Gema, de esa idea de que siempre la gente o mujeres, vamos a decirlo así, humildes, intelectualmente hablando o económicamente hablando. Ese es uno de los mitos, vamos a decir, más habituales, pero creo que no el único. No, no es el único, porque ya está claro que afecta y atendemos desde los servicios sociales municipales a mujeres de todo tipo de clases sociales, o si no, lo vemos, los medios de comunicación y demás, que evidentemente no está vinculado a eso, como tampoco está vinculado a, no es que como bebe, no es que como toma ciertas sustancias, porque tendemos las mujeres a disculpabilizar o tendemos incluso a proteger, por ese papel que nos han dado desde pequeñas también de cuidadoras o de salvadoras, pues a veces es el malentender esos roles de querer también, bueno, pues justificar determinadas conductas. O no, es que la conducta violenta ha existido desde que existe el ser humano. Bueno, vamos a ver, el que se haya necesitado una cierta agresividad a lo largo de la historia para sobreponerte a ciertas situaciones y seguir adelante, pero lo que está claro es que la violencia de género, el hombre machaca a la mujer o machaca o la agrede desde situaciones muy simbólicas, como puede ser a veces con micromachismos, con determinadas gracietas que se pueden hacer, haya humillaciones, acusaciones, acosos o llegando a agresiones tan graves como quitar la vida a una persona. Entonces, ¿qué pasa? El hombre en este caso se muestra violento hacia la mujer solo por el hecho de ser mujer y querer seguir dominando y querer seguir controlando y estar por encima de ella a costa de lo que sea, si hace falta a través de la agresividad y de una agresión también. Estoy pensando que incluso se muestra violento muchas veces única y exclusivamente hacia la mujer, hacia su mujer, vamos a decirlo así, luego ese comportamiento no le tiene de cara a la galería. Que es otro mito, por eso decía. Entonces, bueno, pues siguen existiendo y luego también muchas veces lo que decía anteriormente Gema y la concejala, que tendemos a verlo como normalizado y muchas veces la mujer cuando la atendemos no es consciente de la situación en la que está viviendo. Porque esa relación ya lleva tanto tiempo funcionando así que, claro, tenemos que ser capaces de hacer ese acompañamiento y ayudarla a ella a que discrimine y vea qué situaciones y si son favorables y cuáles son tóxicas y está repercutiendo negativamente hacia ella y hacia muchas veces, evidentemente, a los hijos, por ejemplo. Claro, estoy pensando que cuando una mujer acude al ayuntamiento, llega al ayuntamiento derivado por algún servicio, ¿qué herramientas tiene el consistorio o los servicios que dependen del consistorio para intentar precisamente ayudar a esta persona? Para intentar sacarla de ese atolladero. Correcto. Mira, desde el Ayuntamiento de Palencia se les atiende a través de los servicios sociales, ¿vale? La primera vía de entrada son los CEAS. Sabéis que en la capital existen cuatro CEAS y ahí es donde se pueden dirigir para expresar la situación que están viviendo y un trabajador social, que será también su referente, su coordinador de caso, su coordinadora de caso, le va a orientar, a informar, a asesorar. Nunca la va a juzgar. La va a acompañar durante todo el proceso, la va a valorar y luego la va a ofrecer una serie, van a hacer un proyecto conjunto en el que se va a ver dónde, en qué áreas hay que ayudarla. Si es a nivel psicológico, a nivel laboral, a nivel de, bueno, pues un dispositivo como puede ser la telefonía, el teléfono a templo de teleasistencia móvil, es decir, se le va a ofrecer una serie de recursos y de dispositivos para ayudarle a la mujer en lo que necesite y a través de las herramientas que se pueda. Un acompañamiento integral, podríamos decir, en todos los aspectos. Eso es. Incluso, a ver, una mujer puede denunciar o puede no denunciar. Nosotros, desde el ayuntamiento, tenemos, por ejemplo, el dispositivo de la casa de acogida, que es un dispositivo municipal que está dentro de una red, que es la red autonómica de recursos para atender de forma inmediata. Cuando una mujer te viene a tu despacho y te dice tengo que salir ya, tengo que salir hoy, pues existen los centros de emergencia que en ese mismo momento se busca esa salida y las casas de acogida, donde la mujer se le ayuda en ese acompañamiento que decíamos durante varios meses para en todas las áreas fortalecerla, empoderarla y ayudarla a salir adelante, ¿no? A ella y con quien venga, a las personas dependientes de ella también, hijos o incluso más personas. Y visto desde dentro el problema, Almudena, ¿qué haría falta cambiar o dónde deberíamos poner el foco para intentar acabar con esta lacra de la violencia de género? Pues muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Quiero decir, lo que decíamos antes, por ejemplo, de los micromachismos, muchas veces hacemos esa gracia, ese chiste, ese refrán, esa canción, o sea, lo hacemos de manera inconsciente, pero yo creo que donde hay que incidir siempre es en la educación. O sea, lo decían antes también mis compañeras, desde la base educativa de tratar de romper esos roles, esos estereotipos, marcar esa igualdad, que es igual de importante, es decir, que somos seres humanos, somos la otra mitad, que tenemos derecho a las mismas oportunidades y al acceso al resto de opciones que haya en la sociedad, seas hombre o mujer. Bueno, pues Almudena, lo primero vamos a agradecerle que haya decidido hacer casa hasta nuestro plató para colaborar en este programa especial y, por supuesto, todo ese trabajo que realizan desde el Ayuntamiento. Sí, es un trabajo conjunto y es un trabajo coordinado. Es decir, que nosotros, además de los servicios sociales municipales, también estamos en permanente coordinación, de ahí luego en las jornadas de Tejiendo Redes, donde estamos, pues con la Junta de Castilla y León, con Diputación, con los fuerzas y cuerpos de seguridad, con Fiscalía, con los juzgados, porque esto solo se consigue si todos ponemos de nuestra parte y coordinamos y aunamos esfuerzos y recursos para salir adelante. Pues así es, entre todos podemos hacerlo y dirá muchos de ustedes yo qué puedo hacer, yo, a lo mejor estas cosas se escapan a mi control, pero hay cosas que no se escapan a nuestro control y en lo que quizá podemos poner un poco de atención o intención para cambiar. Citaba antes, hablaba Almudena antes de micromachismos que están muy presentes en nuestra sociedad, seamos conscientes o no de ello. Los micromachismos son pequeños gestos sexistas, algunos de ellos muy sutiles, que contribuyen a perpetuar roles de género, machismo o hipersexualización. Es tarea de todas y todos erradicarlos y avanzar en el camino de la educación en igualdad. Habla con tus hijas y con tus hijos sobre feminismo y explícales lo que realmente significa. Defender la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y para mujeres. Es importante que todas las personas lo tengan claro. Seguro que obtuvo ese puesto de trabajo porque se acostó con alguien. Cuando una mujer logra un buen empleo, a veces es criticada y se pone en tela de juicio su valía profesional. El valor profesional de una persona no tiene nada que ver con su sexo. Cuido a mis nietas y eso, lejos de hacerme más o menos hombre, me hace más grande como abuelo y, por supuesto, como persona. La educación y el cuidado es tarea de todos y de todas. No te calles ante los comentarios y las actitudes o chistes sexistas. Si no respondes, los estás dando por buenos y depende de todas y todos acabar con los estereotipos y los micromachismos. Avancemos en la igualdad. Si una mujer es lesbiana, será porque no ha probado un buen hombre. Esta barbaridad se llama teriopatriarcado y es absolutamente denigrante. Acabemos con la falta de respeto hacia la identidad sexual de cada persona, tanto de hombres como de mujeres. Soy camarero y cuando llego a la mesa suelo preguntar a quién dejo la cuenta sin dar por hecho que la cuenta tenga que pagarla el hombre. Esto es un micromachismo que debemos evitar. Hoy no te has quedado de niñera. Te has quedado cuidando de tu hija o de tu hijo. Esto es algo que entra dentro de la responsabilidad de la paternidad, sin más. El no de una mujer no significa sigue intentándolo. El no de una mujer significa no. Respétalo. Tú no ayudas en casa. No repitas nunca más esa frase. Sencillamente, haces tu parte. Las mujeres conducen peor y causan más accidentes. Las estadísticas demuestran que las mujeres causan menor número de accidentes que los hombres. Una persona conduce mal o conduce bien. Esto no tiene nada que ver con su sexo. Me gusta jugar. No me digas nunca que hay juegos, aficiones o deporte de niñas y de niños. Los juguetes, las aficiones y los deportes son de personas. No tienen género. Si te vistes tan provocativa, no pretendas que los hombres no se pasen contigo. ¿Acaso la manera de vestir justifica la violencia de género, el acoso sexual o la violación? Creo que los cambiadores de bebés deberían colocarse tanto en el aseo de mujeres como en el de hombres. Preguntar a una mujer cómo conjuga su vida profesional y su vida familiar, algo que no se suele preguntar nunca a un hombre, es un micromachismo. Yo no soy un violador ni he pegado a ninguna mujer en mi vida. Esa lucha del feminismo no va conmigo. Generar una sociedad en la que todas las personas seamos iguales en oportunidades y en derechos está entre todos y todas. También mía, también tuya. Y se ha acercado también hasta nuestro plató el concejal de Educación y Juventud, Víctor Torres. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Estamos hablando de violencia de género, del problema tan importante al que se enfrenta nuestra sociedad y que por mucho que se está luchando contra ello, pues parece que no se consigue mejorar la estadística, por un lado, y que en la calle parece que todavía se siguen produciendo esos comportamientos. Todos han incidido en la importancia de la educación, ¿no? Eso es. Yo creo que es, bueno, se ha dicho mucho, ¿no? Que si hay una herramienta poderosa para cambiar el mundo, pues es la educación. Y es así, porque es el primer paso y contribuyen en él muchos agentes, ¿no? Todos los agentes de socialización, a ciertas edades, una educación que depende, pues en primer lugar también de los padres, por otro lado, también la escuela con unos, con una autoridad, ¿no? Que es el maestro, que lógicamente va a marcar mucho la formación de cada individuo y por otro lado, pues lógicamente, pues el grupo de amigos o los grupos externos fuera, ¿no? De la familia y del colegio que se van formando. la educación es la pieza clave o esa pieza inicial, ¿no? donde se empieza a constituir la persona. Claro, es verdad que luego hay muchos factores que pueden ayudar o todo lo contrario a intentar luchar contra esta lacra, pero lo importante es una buena base, que haya una buena base y para intentar remar en esa creación desde el ayuntamiento hay diversas iniciativas en el ámbito educativo que buscan precisamente eso, no ir cortando de raíz esas ideas o esa visión y quizás sembrar un camino más recto, ¿no? para intentar acabar con esto. Eso es, educar en igualdad. Yo creo que es lo que resume todo. Estoy convencido que ya se ha estado hablando de ello, pero es muy importante incidir en ello, ¿no? Al final, lo que va a evitar posteriores conductas machistas va a ser precisamente el que concienciemos a nuestros más pequeños de que todos somos iguales, chicos y chicas. Y eso es lo que el día de mañana va a evitar que se produzcan diferentes acontecimientos violentos contra las mujeres y es una rueda, ¿no? Es el peor momento que es cuando se lleva a cabo esa violencia de género que se basa, pues, como bien se ha explicado antes, en la violencia bien física o bien psicológica, moral, sobre la mujer, generalmente lo anteceden comportamientos machistas. Y para evitar llegar a ese punto, en esa rueda, hay que empezar por la educación en igualdad. Entonces, todo el esfuerzo que se haga ahora mismo desde el sistema educativo, desde las propias instituciones, aunque no tengamos competencias, a mí me gusta recordarlo siempre, el ayuntamiento no tiene competencias como tal en educación dentro de la materia. Por eso siempre digo que trabajamos en competencias transversales y que hay más transversal que formar a nuestros más pequeños en valores, en ideales tan nobles como es la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de las personas, ¿no? Al final, tenemos la suerte, bueno, yo soy una persona que viene formada en las ciencias jurídicas, entonces, yo me han estado masticando toda la vida en la universidad con esa igualdad, ¿no? Pero en casa también me lo han enseñado, tengo la suerte también de ser el menor de cuatro hermanos, tres son mujeres, o sea, que tengo una suerte que al final es lo que yo he querido llevar en este caso, en mis áreas y con mis compañeros del equipo de gobierno y de todo el ayuntamiento, pero al final, yo creo que todos pensamos lo mismo, la importancia de llegar a transmitir esa educación en igualdad. Claro, estoy pensando que ahora con la situación, pues obviamente esas habituales charlas en colegios no se pueden desarrollar, es una pena, hay que buscar alternativas, hablaban de otras compañeras como Raquel mismamente de cómo han adaptado la programación para intentar que se siga cuidando este problema, que de alguna manera se siga combatiendo, pero claro, ahora es más complicado llegar a los menores, para eso están las redes sociales ahora, que también es quizás una herramienta clave, para intentar llegar hasta ellos, igual se llega mejor que en las aulas. Es clave, pero complicada también, porque al final los jóvenes buscan un contenido concreto, muchas veces, entonces, también hay que conseguir cómo colar de manera telemática cuál es el mensaje que estamos buscando. Nosotros, por suerte, sí que es verdad que desde las Concejalías de Juventud y Educación intentamos canalizar todo primero a través de los colegios y en caso de que no, damos la alternativa y publicamos nuestros contenidos a través de las redes sociales de Palencia Joven, del Ayuntamiento o los propios canales de YouTube, que al final es accesible a todo el mundo y lo que busca es que cuanto más personas puedan acceder al mensaje mejor, porque mejor será la comprensión, pero sí que es verdad que se complica mucho. El año pasado, es más, justo en el momento en el que empezó esta dichosa pandemia, estábamos con un proyecto muy bonito que se llamaba Género Versos que mezclaba generar el género del tema que nos atañe aquí versus porque estábamos jugando influir a través de la música. Entonces, era un programa que hacía concienciar a nuestros más pequeños sobre la violencia de género, la lacra que es y lo importante que es educar en igualdad a través de la música. Entonces, se partía de unas primeras sesiones de tanteo donde se preguntaban a los chavales oye, ¿qué pensáis sobre la violencia de género? ¿Qué pensáis sobre los micromachismos? Para ver qué idea tenían y después de trabajar con ellos unas sesiones pedagógicas hacerles a ellos crear un rap y ver cómo se había cambiado su idea inicial sin tener nada de concepción o sin hablar del tema a ver cuál era su conclusión y por desgracia nos tocó en primer lugar aplacerlo, queremos adaptarlo de nuevo a la vía telemática y en eso estamos trabajando. Ahora mismo hemos presentado recientemente el mes pasado el programa Educando sin libro de instrucciones que lo que pretende es abordar diferentes cuestiones para padres para profesores y para los niños y las niñas y que todos tengan acceso pues una de las sesiones también va a ser efectivamente educar en igualdad y la importancia que tiene y luego en este mes de la infancia más concretamente pues hemos podido trabajar también y dar pequeñas pinceladas pero al final todo es importante por ejemplo el pleno infantil que organizamos tradicionalmente cada año pues una de las consejerías donde hay gobierno y oposición una es la consejería de igualdad y ellos también debaten y al final hace ilusión ver como el gobierno está hablando de las medidas que se pueden adoptar en igualdad pero como la oposición en vez de enfrentarse y decir pues no no hay que hacer eso era constructiva decía pues yo creo que hay que ir más allá en vez de en algunos casos sí pero en vez de apuntar a la baja efectivamente la oposición en este tema era de pues yo creo que no es suficiente hay que hacer más aún y yo creo que es bonito y lo importante que al final son personas muy jóvenes que ya están empezando a tocar estas materias y que están apuntadas ahí de manera voluntaria como consejeros en un pleno infantil imaginario pero que al final asumen su mensaje estoy pensando Víctor que hablaba de la música que es algo importantísimo para los chavales y que muchas veces sus referentes pueden ayudar a que calen estos mensajes podemos decir exactamente lo mismo del deporte que es otra área también que está muy vinculada a su trabajo en ayuntamiento y en el deporte también hay referentes que pueden ayudar a atacar estos mitos por un lado y esta lacra de la violencia de género pero también a veces refleja eso que todavía existe y por desgracia se dan muchos muchos comportamientos que son totalmente censurables sí refleja lo bueno y lo peor de la sociedad los dos extremos veíamos hace unos días a través de una red social vi como se había pegado un pelotazo en este caso a una colegiada que fíjate encima en Palencia que tenemos una cantera buenísima con Marta Huerta con Elena Peláez que están haciendo historia en el arbitraje y veíamos como durante un partido se llevaba un pelotazo y yo me quedé alucinado porque yo lo vi y pensé pero estará bien y empecé a leer el hilo que se había montado y eran al final insultos agresiones comentarios machistas diciendo oye pues este pelotazo me lo he llevado yo en el patio del colegio luego se vieron unas imágenes de cómo había quedado en este caso la persona y tenía un moratón evidentemente había sufrido y a nadie nos gusta hacernos daño entonces y tener que aguantar encima de eso y tener que aguantar que encima de que lo sufres llegas a tu casa y te va a escribir tu madre tu padre tu amigo te va a decir oye que encima mira lo que han estado diciendo entonces yo no lo concibo igual que no concibo que por ejemplo en el ámbito deportivo pues sigamos hablando de deportes que son de chicos deportes que son de chicas al final oye afortunadamente la sociedad evoluciona de manera constante y al final los buenos vamos a ganar a mí me gusta me gusta decirlo siempre bueno en eso se está trabajando precisamente en eso se está trabajando el año pasado bueno el año pasado el curso mejor dicho pasado sacamos un programa formativo que era para erradicar la violencia en el deporte y bueno en el que se ofertó a todos los clubes de Palencia y luego aparte se hicieron también dos sesiones formativas para padres y madres que es muy importante también que ellos sean conscientes de los problemas que pueda haber ya no porque su su hija o su hijo puedan ser una víctima en el ámbito deportivo sino porque sin quererlo porque los niños también muchas veces lo hacen sin querer pues pueden estar haciendo sufrir a otra persona entonces iba dirigido principalmente a erradicar la violencia y teníamos un apartado que iba dirigido precisamente a evitar comportamientos machistas en el ámbito deportivo que desafortunadamente se dan y aquí se han dado el año pasado también veíamos como una jugadora de un club de Palencia de la CIA pues era insultada mientras estaba practicando fútbol ¿qué hacía esa chica? jugar a fútbol única y exclusivamente no estaba pasando no estaba haciendo nada malo disfrutar de su ilusión de lo que a ella le gusta entonces bueno yo creo que es muy importante yo lo he dicho siempre que este país y las administraciones ahora en el ámbito deportivo han estado en deuda con el deporte femenino y yo creo que un paso es decirlo hablar claro y que luego lógicamente se materialice vienen ayudas vienen promoción o vienen a organizar diferentes eventos que les dé visibilidad que muchas veces es lo único que piden que no es poco porque por desgracia no se les ha dado que no es poco pero yo creo que yo creo que se ha cambiado el chip y en eso hacía referencia antes que han salido grandes referentes y no solo a nivel internacional sino en España tenemos grandísimas deportistas en Palencia tenemos grandísimas deportistas y poco a poco se han ido animando ¿qué nos iba a decir hace unos años que iba a haber un Palencia fútbol femenino? y parece lo más normal del mundo pero no lo había no lo había tuvo que llegar una persona y decir voy a fundar un club de fútbol femenino y lo ha fundado y está funcionando y sí que es verdad que en otras áreas deportivas sí que lo había pero por ejemplo fútbol que es el deporte mayoritario porque es así no existía y es curioso porque en Balomano por ejemplo se han cogido la delantera por lo menos en relevancia en Balomano en baloncesto tenemos un club que lleva muchos años como es Filipenses y el club baloncesto Valencia que también lleva muchos años trabajando el rugby femenino está cogiendo mucho peso entonces es curioso que lo que es el deporte rey porque así está bautizado aunque a mí me gusta hablar de todos por igual pero que no hubiese una sola referencia y es más pues grandes clubes que tenemos en Palencia como la gimnasia rítmica está integrado por chicas y son un orgullo para la ciudad bueno está claro que se ha recorrido mucho camino pero todavía queda mucha senda por hacer Víctor muchas gracias por haberse acercado y por esa labor que hacen desde el ayuntamiento de Palencia muchas gracias a vosotros y ya que hablaba precisamente de educar en igualdad de la importancia de la educación como herramienta clave para cambiar la sociedad pues vamos a ver precisamente a los protagonistas de todo esto de la educación a los más pequeños hablar de algo que ya es una realidad que hace tiempo quizá no era tanto pero que es algo que creo que todos tenemos muy interiorizado la necesidad de educar en igualdad el fútbol es de chicos el ballet es de chicas los chicos no lloran los coches son de niños llevas el pelo largo pareces una nena ¿cómo vas a ser bombero? eso es para los chicos ¡Gracias! Me gusta jugar al fútbol. Apóyame y nunca me digas que el fútbol, el rugby o el balonmano son cosas de chicos. Los deportes no tienen sexo. Enséñame a cocinar, a planchar, a hacer la compra, a poner la lavadora. Y a mí también. Reparte las tareas de casa entre todos y todas. No grites en casa, ni emplees un lenguaje agresivo. Si lo haces, yo entenderé que es lo normal y lo imitaré. Puedo ser bombera, ingeniera o cirujana. Aún no sé. Y yo, diseñador de moda, enfermero o profesor de educación infantil. Aún no sé. Enséñame que ninguna profesión tiene género. Apoya mi vocación. Ninguna ocupación tiene sexo. A las chicas no se las pega. ¿Acaso se puede pegar a los chicos? Enseñanos que los problemas y los conflictos se resuelven dialogando y que no debemos usar la violencia con ninguna persona. El pelo largo. O los pendientes. No son cosas ni de chicos ni de chicas. Enséñame que son un gusto personal. Me encanta pintar y dibujar con colores. Eso no es de chicos ni de chicas, ¿no? No. No, no hay nada de chicos ni de chicas. Solo de personas. ¿Tú lloras? Sí. ¿Y tú? También. Y me río, me enfado, me emociono, tengo miedo, siento alegría, como todas las personas. Enséñanos a expresar y a gestionar nuestros sentimientos y emociones. Quiero ser libre, independiente y disfrutar mucho con las personas que iré conociendo a lo largo de mi vida. Yo también. Enséñanos que las relaciones se basan en el respeto hacia la otra persona. Ya sean amigos, pareja, familia, compañeros. ¿Te gusta jugar? Por supuesto. ¿Tú crees que hay juegos de niños y juegos de niñas? No. Enséñanos que no hay juguetes para niñas y juguetes para niños. Los juguetes son solo juguetes. No tienen género. Me gusta bailar. No me digas nunca que el baile o que el ballet son cosas de chicas. El baile no tiene género. Ninguna afición es de chicas o de chicos. ¿Cuál es tu color favorito? El morado. ¿Tú crees que hay colores de chicos o de chicas? No. Las palabras que utilizas en casa y para dirigirte a mí se van quedando grabadas en mi cerebro. Utiliza palabras positivas que me permitan crecer y sentirme seguro de mí mismo. No hables mal de la gente o yo entenderé que es algo normal. Y no lo es. Enséñame a respetar. Si algún día tengo hijos o hijas, querré cuidarlos. Enséñame que cuidar y educar es algo que madres y padres deben hacer a partes iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!